Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu diapetida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle citando, eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle citando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esa soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo existiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle citando, eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle citando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sé que ahora a ti este es mi amor Y ahora a otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que el día parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Sí, día, 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 día Buena, día, día Ya meses, sino que el día parece mejor Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no cae enamorándome Si se se run in love with me No, no But she loves how I give it to her Yes, yes, sexy And I blow her My, ay, 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 ay Every time de la quesad Y si se sit in love with me Yeah, right Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6 It must be a trick And if she's texting me at this time She's looking for a richer Or should I say dick? Mami yo te doy bao bao Ella dice que yo soy mal hablao No mamita yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami Y el cibao Yo deja el papelazo Para los turistas y los palazos Háblame claro Que tú sabes bien que te gusta lo malo Dale palo Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene, don Miguel Pero no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Si yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Uno, dos, tres La pongo Si she's texting me in love with me No, no But she loves how I give it to her Yes, 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 sexy And I blow over her mind Every time that I kiss her But she's texting me in love with me Yeah, right Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana Tú sabes por qué Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas El provecho de esto Muchas posiciones en la escalera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se inventao Porque ni el camasotra se lo ha inventao Oiga Y ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No, no, no Si sexy man in love with me No, no But she loves how I give it to her Yes, 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 yes And I blow her man Every time that I can say But she sexy man in love with me Me lo paro 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 Yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró. El taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca el fin. Yo, 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 yo me parezca el fin. Ey, esto fue un alzineste, no me importa si te play, si no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca el fin. Yo, 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 yo me parezca el fin. No me importa si es pesada, no la quiero vintanando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca el fin. Yo, 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 yo me parezca el fin. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, todo, todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. El taxi, la conocí caminando por un barstreet. Estaba sexy, pero tan sexy, Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino La conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella te fue un gran ginaste, no me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es pesada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a hiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiqui, te pone kinky You put it in places that I would never think it Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Ella se le va a dar a la vida Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supieras cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Y te dirá más de mil cosas pero mami no lo creas que me vieron con fulano y la verdad que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas perro Aunque mañana salgamos todos los noticieros, a lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor pero esa es la vida que llevo Dime la hora que sea y estoy para explicarte que solo somos tú y yo y lo demás no vamos a ir Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a DJ Mix ¡Suscríbete al canal! 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 You know what to do with that big fat butt Big fat butt Nothing loud, nothing rocking shots Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Yeah, your boy Juicy J, let's go Turn down for what? Pour, turn down for what? Smokin' loud on a yacht, Louis V ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!